Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. En este vídeo os traigo mis ejercicios de movilidad y también os traigo mis ejercicios de activación de glúteos. Así que espero que os guste mucho y sobre todo que os ayude. Podéis elegir entre empezar directamente ya haciendo movilidad de cadera, pero yo previamente lo que hago es movilizar también los tobillos y las rodillas. Os lo dejo por aquí, pero si veis que no os hace falta, pues podéis empezar directamente por la cadera. Para movilizar los tobillos lo que vamos a hacer es hacer rotaciones, es decir, círculos encima. Hacia la derecha más o menos unas 10 veces y hacia la izquierda 10 veces. Y con el otro pie igual. Para las rodillas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calentarlas previamente poniendo las manos encima de nuestras rodillas para hacer este movimiento. Bloqueamos, desbloqueamos. Ahora, movilidad específica de cadera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay muchos ejercicios, pero yo este es el que hago porque ahora mismo para el nivel de movilidad que tengo es el que a mí me va bien. Lo podéis hacer o en dos pasos o podéis hacerlo dos pasos en uno. Y vamos a empezar por la rotación interna, es decir, que la pierna vaya hacia adentro. La rodilla de la pierna derecha tiene que ir hacia el talón de la pierna izquierda. Y al contrario, la rodilla de la pierna izquierda tiene que ir hacia el talón de la pierna derecha. Y todo el rato la parte interna del pie tiene que estar tocando el suelo. No se puede levantar. Además, tenemos que intentar que los pies se muevan lo menos posible. Es decir, si empiezo aquí, los pies tienen que estar aquí. No puede ser que vayamos haciendo así y al final mi pie ha quedado aquí. No, tiene que estar todo el rato en su sitio. Más o menos sería unas 20 veces por pierna. Lo que tenemos que intentar también es que el cuerpo no se levante muchísimo. Es decir, si hacemos así, como vemos, se levanta un poco el glúteo. Pero no pasa esto, que se levanta entero para girar. Si veis que al principio solo podéis movilizar hasta aquí, pues hasta aquí poco a poco lo iréis haciendo mejor. La idea es que vayáis ganando movilidad poco a poco sin forzar, sin haceros daño, sin quedaros tiempo. Esos son ejercicios para ganar movilidad y también para no perderla. Rotación externa. Es decir, que lo que vamos a hacer va a ser llevar las rodillas hacia afuera. No tocáis el suelo, a lo mejor os quedáis aquí arriba. No pasa nada. Poco a poco iréis ganando esta movilidad. Podéis hacer a la vez tanto rotación interna como rotación externa. ¿Cómo sería? Va a ser esta pierna, llevarla hacia adentro y esta hacia afuera. Pero ya os digo, esto como queráis. A mí, personalmente, me gusta hacer primero una y después la otra. Pero si buscáis un entreno específico de movilidad, podéis hacer esto, además de muchos otros ejercicios. Eso sería simplemente para calentar un poquito antes de empezar a entrenar. Algo que también hago antes de entrenar pierna es hacer un poquito de dorsiflexión. La dorsiflexión, podría estar hablando aquí media hora, si queréis que haga un vídeo más concreto sobre esto, dejádmelo en los comentarios. Pero básicamente lo que hago es una liberación miofascial, ya sea con una pelota de masaje o con el Juan Roller. Que sobre todo sería para el soleo, para el gemelo, para el tibial posterior. Y además de esta liberación, lo que hago es también hacer estiramientos y un poco de movilidad. Os lo dejo por aquí. El de estirar gemelos de toda la vida. Que podéis hacerlo sin apoyar el gemelo, es decir, como sería ahí en un escalón. O si no, aquí, pues contra un árbol, apoyamos el pie lo máximo que podamos y nos acercamos y tenemos que notar que nos tira toda la parte de atrás. Que sería poner el pie en una superficie elevada e intentar inclinarnos hacia delante. Es decir, no bajar aquí la pierna y echarnos hacia delante, sino que intentar tener esta pierna recta y poner el peso encima. Y tenemos que notar que toda la parte de adelante del tibial nos tira. O sea, yo aquí lo estoy notando un montón que me tira. A la hora de entrenar pierna y glúteo, mucha gente me dice, yo sé cuando entreno glúteos no noto el glúteo, solo noto las piernas, solo noto el cuádriceps. Mi cuñada, por ejemplo, hace un par de meses en verano me decía esto, que ya le costaba mucho activar el glúteo, que lo notaba a lo mejor al final ya del entreno. Y le dije yo, antes de entrenar, específicamente pierna y glúteo, haz una activación previa. La activación tampoco tiene que cansarnos excesivamente. Pero hacer dos series de cada uno de estos ejercicios que os voy a enseñar, os va a ir perfecto para que notéis muchísimo cómo trabajan los glúteos. Lo que vamos a hacer va a ser dos series de cada uno de los ejercicios. Tenéis que adaptar siempre las repeticiones a vuestro nivel. Si entrenáis en un gimnasio, pues obviamente podéis hacer muchos más ejercicios con las máquinas que hay. Pero yo os traigo ejercicios que podéis hacer perfectamente en vuestra casa, en el parque o donde queráis, simplemente con una goma. La goma no hace falta que sea esta. Yo he traído hoy esta de aquí porque no tenía otra, pero hay bandas que son específicamente para glúteos, que son mucho más anchas. Y si no, pues podéis coger como esta de aquí, por ejemplo, y podéis darle más vueltas para que sea más resistente. Uno de los ejercicios que más me gusta a mí es la abducción de cadera. Y lo que vamos a hacer va a ser estar con las piernas juntas, es decir, con los pies juntos, y vamos a intentar abrir las piernas lo máximo que podamos. Es decir, aquí tiene que ser esto, intentar abrir lo máximo que podamos. Obviamente la parte de dentro de los pies se nos va a abrir, porque estamos abriendo los pies, pero no se tienen que mover los pies del sitio. Es decir, esto no tiene que pasar, porque no hace falta que se levanten enteros. Siempre tiene que haber una parte que esté apoyada. Aquí nos tenemos que poner así como con el culo en pompa, sacando pecho, y concentramos bien el glúteo. Lo que hacemos es abrimos, vamos a hacer dos series de 30 repeticiones, y lo que vamos a hacer es abrir, aguantar dos segundos y volver. Aguantar dos segundos y volver. Hasta 30 repeticiones. Tenemos que notar sobre todo esta parte de aquí fuera, que sería el glúteo medio, que trabaja un montón. Sentadillas laterales, es decir, lo que yo llamo cangrejo, con goma porque es una locura. La goma, mientras más abajo, más difícil. La podéis poner incluso abajo de los pies. Y iríamos hacia los lados. Y por último, vamos a hacer puente de glúteo, que sería parecido a un hip thrust, pero con menos recorrido. Este también lo podéis hacer con peso o sin peso, como lo voy a hacer yo ahora mismo. Siempre que lo pongáis con peso, siempre va a ser muchísimo mejor que entrenar sin peso. Porque recordad que las piernas y los glúteos incluidos son músculos muy grandes, que evitan estímulos mucho más grandes que los brazos. Así que todo lo que sea poder meter gomas, peso y tal, bienvenido sea. Este sería el último ejercicio que yo hago de activación de glúteos. Ya os he dicho antes que hay un montón de ejercicios más. Podéis elegir el que más os guste a vosotros y donde más notéis los glúteos. Hasta aquí los ejercicios, espero que os hayan ayudado mucho. Cualquier duda me la dejáis en los comentarios. Y nada, espero que os ayude y nos vemos en el próximo vídeo. Cierto, se me ha olvidado deciros que Jim Saylor está de rebajas hasta el 30 de enero. Así que si queréis ropa tan chula como esta, aprovechar las rebajas que están en la web. Os dejo el enlace en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!